En el camino, si vas a un hotel, no convives, no te relacionas con los demás peregrinos. El ambiente es muy bueno. A mí me gusta mucho porque conoces a toda la gente. Yo creo que para hacer el camino hay que ir a los albergues de peregrinos porque es donde se vive la vida del peregrino. El ambiente de los albergues siempre es muy bueno. Tienes dos opciones. Puedes ir a los albergues o puedes ir a hostales que no son sumamente caros. Pero yo personalmente pienso que en los albergues vives más el camino. Ponemos los albergues porque están acondicionados para el peregrino. Tengo la posibilidad de ducharme, de lavarme la ropa. Están bien. Porque es lo más económico. Son gratuitos. Yo diría que la ventaja de dormir en los albergues de peregrinos es sobre todo la relación con los otros peregrinos de los diferentes países con los que te encuentras. Seguimos. 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 Teguimos. Seguimos. Apocalipsis. Seguimos. 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 Seguimos.